...y tener la posibilidad de dirigirme a todos vosotros en representación del Colegio Martina García y aportar mi granito de arena en este día tan especial para los que hoy son los verdaderos protagonistas de este acto, los alumnos de sexto de primaria. Un curso más termina y un año más llenamos nuestro corazón de alegría al ver que de nuevo muchos de nuestros alumnos han conseguido subir un peldaño más en el camino de sus vidas. Logro que sin duda nos llena de felicidad. Hoy celebramos el fin de una etapa, una etapa grande. Buenos días a padres, familiares, compañeros y profesores. Un día Carmen nos propuso un trabajo de redacción. Debíamos escribir nuestro discurso de graduación. De todos ellos se han seleccionado aquellos que representan a la clase sexto A, puesto que no era posible leerlos todos como nos hubiera gustado. El tiempo ha pasado. Ya no somos esos niños que comenzaron los maravillosos años de primaria. Hemos madurado. Hemos aprendido cosas extraordinarias. Hemos crecido juntos emocional, física, espiritual y personalmente. Cada uno hemos cumplido un objetivo al estar aquí. Quizás hay personas a las que no volvamos a verlos. Padres de familias, amigos y demás miembros de la comunidad educativa que habéis querido acompañarnos en este ámbito de graduación. Buenos días. Hoy es un día muy especial para todos los que están aquí. Hoy es una etapa. Terminas un ciclo, cierras un capítulo y lugares que tal vez no recuerdes, pero que han formado parte de tu vida por algún tiempo. Crecer dueles, pero al mismo tiempo no puedes ser. Hoy es un gran día para todos y todas, porque por fin, después de seis duros, pero divertidos años, nos vamos al instituto. Lo que significa que comenzamos una nueva etapa. Es para mí uno no va a poder dirigiros estas palabras en el nombre de mis compañeros y en el mío propio. Esto no es un discurso, es la suma de todos nuestros discursos, pues está hecha con palabras, recuerdos, anécdotas y emociones de todos. Hoy celebramos el final de una etapa muy especial en nuestras vidas. Siempre lo recordaremos el primer día que entramos al colegio por primera vez y nos demos lo que lo menos. Hemos aprendido muchas cosas y hemos crecido con todos los sentidos. Hemos pasado de ser compañeros a ser hermanos amigos. Hemos vivido momentos especiales como todos esos días distintos que hacemos en el colo, algo de canabal, el día del deporte, con esos bailes morales de los cursos de educación física. Momentos divertidos como cuando Lucas inventó la cita más rarita, cuando Antonio intentó fregar el suelo de la clase y el cubo de la fregona no paraba de caerse, la fiesta de agua que hicimos en quinto, cuando Mer se preguntó por el gesto, ni chan, y se puso en quinto. Todo el mundo que miras, te estará y siempre estará despido Así que no hay que buscar, con tu amistad y tu compañero Gracias 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 Por tu amistad y tu compañía, eso te da mejor, que te ha dado la unidad. Todo lo que recibí, estar aquí vale la pena, y gracias a ti seguir remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti, amigo mío, y de solo. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eso es lo mejor, que te ha dado la unidad. Gracias por ver el video. Todo te lo voy a dar, tu caridad, tu alegría, me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste el primer medicina, todo te lo daré, sea lo que sea, lo que quieras. Y es lo que tú me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca te perdió. Y es lo que tú me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca te perdió. ¡Aplausos! ¡Gracias!